Rusia ha sabido mover sus fichas mejor que el bloque europeo, declaró una autoridad británica en el marco de las sanciones antirrusas. Mientras que el gasoducto Nord Stream se encuentra detenido indefinitivamente, el mercado energético de Europa está en pánico. Por otro lado, la economía rusa se mantiene una pieza. ¿Acaso Moscú ya ganó la partida? Prácticamente la mitad del gas que consume los europeos proviene de Rusia. De hecho, ya catalogan este recurso natural como el nuevo oro, por su costo y por la importancia que irá adquiriendo en las próximas décadas como sustituto para la transición energética. Entonces, ¿el bloqueo al oso tiene los días contados? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos, construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo Desde el 3 de septiembre se dio a conocer la detención indefinida del gasoducto ruso-alemán Nord Stream y el mercado europeo se encuentra en una situación inestable, incluso con el Fondo Monetario dando indicios de posible recesión en el continente. Lamentablemente, el flujo del recurso se redujo a cero. Al menos la parte rusa, que es aquella que abarca el 40% de la adquisición del gas. Es complicado, pero es solucionable en el caso de que éste salga del mantenimiento ruso. Pero eso sí, persisten otras razones. Que la empresa alemana siempre agilice el repaso de las turbinas del gasoducto es una de las principales. No sabemos muy bien quién es el culpable. Sin embargo, hasta ahora todo lo que ha hecho la Unión Europea ha sido obstaculizar el mercado energético como una alineación de países que se complica las cosas a sí misma. España es uno de esos países que ha salido parado en un solo pie y, sin embargo, trastabillando en complicaciones. El hecho de que esta nación no haya dependido tanto de Rusia en primer lugar ha influido. Portugal aplica de la misma manera por el sistema de gasoducto que comparten en el gobierno español. Hacia el centro las cosas se ponen un poco más peleagudas y la misma exautoridad energética británica, Angela Knight, admitió que ha sido precisamente el oso quien ha movido bien sus piezas en el tablero. Hemos entrado en pánico como país. Europa también ha entrado en pánico. Y no es sorprendente y no lo critico. Declaró la autoridad del Reino Unido, aceptando así el fracaso de las sanciones como manera de hacer política. Del mismo modo, Knight dijo que el oso de Europa ha sabido jugar la guerra psicológica mucho mejor que el bloque del viejo continente. De esta forma, queda claro que es totalmente factible enfrentar las tácticas de presión de Occidente. En cierto punto, Washington hizo lo mismo con Cuba o incluso Venezuela. Y esto fue criticado por Marcelo Ebrard, canciller de México. En este orden de ideas, el hecho de que un vecino critique una política puede ser crucial. Por otro lado, el problema del viejo continente para manejar sus circunstancias económicas sin divisiones y con dependencias, para con la potencia del norte, viene acompañado con la dependencia hacia Rusia. Esto posiciona las proyecciones de los europeos en el cuarto lugar como economía conjunta regional. Increíblemente, Brasil tiene más perspectivas de crecimiento. Alemania parece estar poniendo piedras en el camino para que estos procesos no se superen. De paso, Washington ya está haciendo un paquete económico para el peón euroasiático que extenderá el papel de la Casa Blanca en esta región. Además, la misma Berlín, junto con el bloque, están financiando el mantenimiento del conflicto. La Casa Blanca es uno de los pocos poderes que parece no entender la dependencia de la arquitectura mundial para Moscú o incluso Pekín. Los problemas se mezclan unos con otros, amenazando así con el distanciamiento de Washington de todas las demás potencias. ¿Quién será el que pierda con esta serie de rupturas diplomáticas sucesivas? Pero también existe insistencia por parte de la Casa Blanca en cuanto a mantener las conversaciones. Conversaciones al mismo tiempo. Intervenir de manera solapada en los asuntos de otras naciones que también son grandes. El retiro de John Sullivan, embajador de Washington en Rusia, causó suspicacia. Sin embargo, esto no necesariamente es el fin de las relaciones diplomáticas. En este punto hablamos de lo que son los intercambios oficiales, pero ni Pekín ni Moscú se encuentran en posición estratégica para confiar en la parte representativa de la potencia del norte. Mucho más cuando ahora hablamos de parte representativa, si no solo una. ¿La Comisión Europea es una parte representativa de Washington? Son cosas que deben cuestionarse cuando una legisladora y luego un gobernador estadounidense burlan la soberanía china apenas pisaron Taiwán. Países como Japón se posicionan con la Unión y los siete en cuanto a la supuesta amenaza que representan el dragón y el oso como conjunto. Especialmente porque Tokio, además de las diferencias con China, de toda la vida, también tiene asuntos sin resolver con Moscú. Por otro lado, la Unión Europea lleva las cosas a raya con Austria y Hungría, quienes padecen las más graves consecuencias del cese del flujo del gas. Alemania, en este sentido, se ha declarado mártir, siendo así aquel que carga el peso que Bruselas constantemente busca poner sobre sus hombros. La gestión del canciller alemán Olaf Scholz ha calado perfectamente en la estructura ya creada. Los países de centro Europa se reservan los derechos de relaciones diplomáticas. Los reiterados encuentros del serbio Alexander Vucic con Pekín son prueba de ello. Si hablamos ahora de China, es porque el conflicto de Euroasia, sumado al de Taiwán, parece haber adquirido una misma forma, incluso dimensión. Todo esto ha complicado un poco más la situación en el viejo continente, especialmente propiciando nuevas alineaciones de países. Naciones como la India e Irán aparecen entre los que han ido reconfigurando sus alianzas como consecuencia de la decadencia política estadounidense. Nueva Delhi, por ejemplo, se comporta como camaleón, actualmente simpatizante al nuevo orden de potencias, y Teherán ha logrado hacer peso propio en el mercado. Muchos consideran que Biden ha dado a torcer el brazo para poder consolidar pactos en Medio Oriente. El asunto es que las alianzas comerciales como las de Washington con los árabes pueden mantenerse. Pero el posicionamiento político de la Casa Blanca ya presenta arritmias. Un Donald Trump, quizá diría esto, sin embargo la pérdida de influencia mundial ha llevado a muchos estadounidenses a considerar que su país ya no es la principal potencia, o que al menos podría dejar de serlo en el corto plazo. Por un lado, los republicanos tampoco se encuentran entusiasmados con la idea de apoyar a Trump, y a los demócratas en general tampoco les gusta a Biden. Si bien ambos tienen poco apoyo, el hecho de que Europa haya caído en mala situación habla en gran medida de la velocidad de respuesta de Biden para cubrir la espalda de los otros aliados occidentales. Poco a poco la Casa Blanca deja de actuar, como que los problemas europeos son problemas estadounidenses. A esta actitud se ha sumado Canadá, manifestando su disposición a presionar a Europa. Este fue el caso de retraso de la entrega de la turbina del Nord Stream a las manos alemanas. Además, todas estas en conjunto son las razones por las cuales existen altas probabilidades de que los países de centro Europa caigan en recesión si el gasoducto ruso no vuelva a funcionar. Basta con escuchar al Fondo Monetario y a los políticos europeos haciendo constantes llamados de emergencia a normalizar nuevamente la presencia rusa en el mercado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Teoof de la Prensaڍa